Perdón, su esposo trabajó más de 13 años al volante, ¿en dónde? Sí, en el frente único del volante. En el frente único de trabajadores del volante, muy bien. Aquí en Mérida entonces trabajaba él. Sí, así es. ¿13 años? 13 años, más de 13 años. Más de 13 años, ¿y qué fue lo que pasó, señora? A él constantemente, cada mes, le cobraban su seguro, seguro de vida. ¿Usted sabe cuánto pagaba cada mes por su seguro de vida? Claro, tengo los recibos. Y no había un día de que él diría, no tengo dinero, aguántame, no. Era, se lo pagan porque se los pagan. Y yo veía como él lo pagaba. Y a veces, aunque nos queremos dinero, pero primero pagaba su seguro. ¿Qué pasa? Ellos, cuando entran, hacen clica. Ellos entregan clica. ¿Entregan qué, perdón? Unos nombres en el cual vienen adentro el nombre del beneficiario y el nombre del trabajador, ¿no? Entonces, supuestamente son tres clicas. Yo me llevo con una persona ahí que me estaba apoyando mucho. Sí. Se llama Don Pedro. Sí. Trabaja para ellos. Ellos ven parte de los... Cada vez que ellos tienen algún siniestro o algo, él es el que se encarga de dar la vuelta. Ahí en el FUT. Ahí en el FUT, sí. Entonces, él me apoyó mucho y todo. ¿Qué pasó? Que yo, eh... Mi esposo falleció el 6 de marzo. Su esposo falleció el 6 de marzo. ¿Qué fue lo que le pasó, señora? Lo asaltaron en la puerta de mi casa. Estaba conversando con un vecino en frente de mi casa. Usted es donde... Bueno, ¿se puede saber en dónde? En Juan Pablo. En Juan Pablo II, aquí en Mérida. Entonces, ¿fue un asalto? Sí. O sea, eran unos drogadictos que le pidieron dinero. Sí. Pero como él no estaba muy en la puerta de mi casa, estaba enfrente con mi vecino. Sí. Pues él no tuvo para darles. Se le vinieron encima. Ajá. Entonces, ahí lo agredieron y él, como puro, nadie lo ayudó. Yo estaba aquí con mi mamá. Después de trabajo, mi bebé, a la edad de 5 años, se accidentó y se cortó parte de la muñeca. Ajá. Entonces, se me pasó a morir. Entonces... Oiga, pero se murió, falleció, lo lamento mucho su marido. Sí. Pero esto fue a raíz de la agresión de estos pandilleros. Sí, sí. De hecho, el agresor era... Son dos. Uno fue liberado porque no encontraron suficientes pruebas y lo liberaron. Ajá. El que agredió está preso. Ajá. Le dieron dos meses para que... Para que busquen pruebas y lo puedan... Ya pueda ser... La verdad, perdónenme si no me... Bueno, no se preocupe. Si por cesado... Dicen de que condena, sí. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy siguiendo ese juicio, ¿no? Ajá. No tengo dinero para pagar al licenciado. Ajá. ¿Qué pasa? Trato de verlo del seguro de mi esposo y le voy a ir al volante porque en pleno funeral del oro se acercó y se acercaron sus compañeros de él y me hicieron lo que yo tenía que hacerlo. Ajá. Me presento al volante y me dicen... O sea, yo entras y lo primero que te dicen cuando te sientas, no hay dinero. Ahí en el FUT. Las oficinas que tienen aquí en el periférico, en el norte de Mérida. El FUT está allá en el centro. Ah, en el centro. Sí, en el centro. Ah, ya sé cuáles son. Sí, ya, claro. Cuando te sientas y no te han dicho, ni te han preguntado a lo que va, ya te están diciendo que no hay dinero. Ajá. Él me dice, ellos ven dinero y van a tratar de no darse nada. Ajá. O sea, él tenía mucho miedo de eso. Y ahora ahorita lo estoy viendo. Claro. Ese miedo. Cual es ese miedo siempre. Sí, señora. Pasa. Le presento y me dicen que no hay dinero. ¿Esto cuándo pasó? Pasó la primera semana de abril. De abril. Sí. Entonces le dicen que no hay dinero y entonces que no le van a pagar el seguro, o dice así. Sí, porque hubo muchos fallecidos por la pandemia y que si acaso me daban algo iba a tardar de uno a dos años, sino es que más, porque hay que seguir una lista grande que hay de fallecidos. Sí. Y hay muchas viudas. Sí. ¿Qué pasa? Es que le dicen, yo les digo que no cuento con la plica de mi esposo, porque son tres plicas que ellos hacen. Ajá. Dos se les queda a ellos y una se les entrega al trabajador. Sí. Mi esposo, desgraciadamente, nunca fue por su plica. Ajá. Y nunca fue por su plica y yo no tengo cómo comprobar lo del seguro de él. Solo sus recibos donde él pagaba. Pero usted tiene recibos. ¿Y esos recibos están a nombre del FUT? Sí, a nombre del FUT. Ah, bueno. Entonces, digo... Que él le quitaban su seguro, pero si él nunca fue por su plica, las tres plicas deben estar en el volante. ¿No? Sí. Yo no tengo mi plica, pido que abran la que ellos tienen, abren archivos y checan y no hay plica, el primer archivo. Abren el segundo. Yo todo lo grabé. Ajá. La conversación, todo. Sí. Abren el segundo archivo y tampoco hay nada. Solo abren el expediente de él y veis un millón sobre y me dicen claramente que no hay nada. La única opción, no sé si no pensaron o qué están pensando. Que me dicen, cuando usted abra su casa, ojalá y allí se suplica. ¿Cómo me están diciendo que allá es mi plica sirve? Que deben de tener hijos y el volante no está. ¿A qué le llaman clica, señora? ¿Qué es? Son unos sobres que ellos hacen donde ponen al beneficiario. Es su seguro de vida. Entiendo. Es su seguro de vida. Comprendo. Es que mi única opción es que yo abra, cuando se abra la casa, que yo reviso y que no falla. Ajá. Si no está allá donde él trabajaba. Sí. Mucho menos va a aparecer la de mi casa porque si las tres chicas estuvieron en el volante, ellos ya las desaparecieron. Y no creo que la vida de una persona de 14 años trabajando para una empresa se base en un sobre. Pues claro que no. Que no haya un otro registro donde él haya ido y haya firmado por presentar a un beneficiario o algo. Que todo se base en un sobre. Ajá. Entonces, esa es mi duda y la verdad es impotencia. Claro, señora. Puedo entenderla y... Entonces, usted no ha recibido un peso y lo que le dicen es que no le van a dar nada en pocas palabras. No, no. Yo sí, porque me llamaron y me dijeron que iba a haber una asamblea. Me dirigí a este... Oman. Ajá. En San Lorenzo hicieron la asamblea y las hacen. Ajá. Me di aquí y me... Y hablé con el señor William... William... Es Willy Fernández. Sí. Sí, claro. Willy Fernández. Ajá. Hablé con él. Y también está grabado. Ajá. Donde él se compromete y que si me implica no aparecía, que él me iba a apoyar. ¿Quién me iba a apoyar? Yo sabía que por... O sea, todos los compañeros de él están muy... Están molestos porque dicen que lo que me está pasando a mí le puede pasar a su familia, ¿no? A cualquiera, ¿no? Pues sí. No hay nada de seguridad de que le va a ir a hacer válido, seguro. Ajá. A mi esposa por lo que está pasando. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Me apoyaron mucho y allí estuvieron hablando con el señor y el señor dijo que se comprometía a que esto se iba a solucionar. Sí. Y me citó en la oficina. En la oficina me dio la patadita y dijo que sí, que se va a abrir el expediente y que si no había nada, pues no podía hacer nada. Dicho, se abrió el expediente, entras, son unas cajas de cartón donde tienen... No hay nada de seguridad allá. Ajá. Tan fácil fue entrar, abrir archivos y sacar los lácteos y deshacerse de las ticas. Porque a mí el que no me dio nada de confianza desde que llegué fue el señor William Presuel y el señor Miguel Ángel Canté Zapata. Estos dos, desde que yo llegué, me dijeron que prácticamente no había nada para mí. Ajá. Sin haber, sin saber, sin checar ni nada. Me dijeron así, solo porque si no había nada, no había nada. Dijo que ellos, di tres vueltas al volante y las tres vueltas me dijeron que no había nada. Y ya llegar con el señor Gil Fernández, ellos no se van a torcer, donde ya me dijeron que no hay nada, no hay nada. Obvio que tienen que desaparecer las ticas. Entonces, están en cajas de cartón, no son, no están capturadas en una computadora, no están, no son, no están en formato digital. No. En cajas de cartón tienen unos sobres. Ajá. Empiezan a checar y me dicen claramente donde empieza la, mi esposo era la 956. Ajá. Y desapareció en un número 900, solo había desde el 953. No había la 954, 955, 956, 957, brinco a la 958. Sí. Y me dicen, todos estos no han venido a su explica. Entonces, yo quiero saber si todos esos números que no aparecen allá, que son como 5, realmente no tienen 8 clicas o ellos desaparecieron y se les hizo más fácil, o sea, muy obvio decirles, aparezco una plica nada más y se va a ver muy obvio, ¿no? Ajá. Me decían, bueno, joder, tengo, oye, entre ellos estaba de él. Comprendo. Señora, ¿y qué hay de los recibos de pago de cada mes? ¿Usted tiene esos recibos? Es que me dicen ellos que aunque yo tenga recibos, ellos no se pueden respaldar con eso. Ah, bien. Porque él debió de haber hecho un testamento, la plica, un seguro de vida, y como no la hizo, de tal manera ellos no me pueden, no se pueden hacer responsables de nada. ¿Cuánto es lo que pagaba su marido cada mes, se acuerda usted? Dos, doscientos cincuenta. ¿Pesos? Sí, pesos. Cada mes. Y le daban un recibo, usted tiene todos estos recibos, ¿cuánto se supone que es el seguro que le tendrían que pagar? Son cien mil pesos. O sea, cien mil pesos y se los tienen que dar así en la cantidad completa, o es así de la manera en que le pagan a los asegurados del FUD? Sí, es su seguro. Ellos tienen un seguro por cien mil pesos y es todo lo que le dan a las viudas. Yo he visto que vayan viudas y les dicen, y les dicen vuelva tal día porque no hay dinero. Y así están otros casos entonces, señora. ¿Usted no es la única? Hay un montón de casos. Ah, caray. Sí. Pero en el cual van y dan vueltas y les dan su dinero, ¿no? Les dan dos cucharadas. ¿Por qué? Porque no hay como comprobar. Yo no tengo como comprobar. Entiendo, señora. Es cierto porque tengo los recibos y tengo sus gastos que mi esposo y él trabajaba para ellos. Yo creo que todos ellos tienen que tener su derecho. Sí, señora. Y bueno, pues obviamente ni manera de pagar abogado.